Estamos en Morelia, pero les voy a fallar amigos, a pesar de estar aquí, miren el diablito. Nada más vamos a llegar a unas tortas, creo que similares a las de allá de Santa Clara del Cobre. ¿No? Más o menos, ya se nos hizo tarde, ya es domingo y mañana hay que trabajar, entonces voy a quedarles a deber este paseo de Morelia, pero en otra ocasión, no se me desesperen. Bien pianito, en unos meses regresamos, me faltó por conocer la isla de Pascuero, nomás ahí no le quise entrar por la cuestión de los escalones. Hay que agarrar buena condición para ir ahí, no quiero nomás llegar a la parte de abajo y grabarles ahí, quiero subirme hasta arriba, ahí donde está el Morelos. También nos faltó, ¿qué nos faltó? ¿Chaparrita? Sí, nos faltaron varias cositas de por este rumbo. Entonces esto es en una próxima vuelta. Ahí lo voy a grabar ahorita que lleguemos a las tortugas ninja. Bueno, pues aquí de Morelia vamos a llegar a una, dice, tortas de imperial, a una tortería. Entonces, son tortas, tortería, fueran lonches, una lonchería. Miren, en este lugar está cerrado, si no les pondría aquí en esa panadería. Las únicas originales están aquí. Bueno, vamos viendo que estos hacen estos chavos, estos chavos, chavos. Bueno, pues hacen llamar las mejores tortas del mundo, miren. Comentarles que mi chaparrita se pidió una de mole rojo, yo una de chicharrón. Y por ahí alguien pidió una de milanesa. De tomar, pues, tres aguitas de esas de envase, por lo que veo. Pues miren, yo pensé que venían en el envase, como allá en Guadalajara. Pero no, aunque no sé si estas tapitas se las ponen aquí o también ya las venden así. Y aquí con un cuchillito le cortaron, miren, para meterle el popote. Con permiso, les paso dos de mole. Una de chicharrón, otra de mole, con permiso. Miren, esta es la que se va a bajar el viejillo. La de chicharrón. Las prensan con una máquina que tienen ahí, a la vez la calientan. Por eso se ven así. Chicharrón es salsa roja. Miren, chaparrita quieren que les presuma la de ella. Esta es de mole rojo. ¿De qué pidió? ¿De qué pidió? No puede copiar. Pues ahí va mi impresión. La píldora. La roja. Me voy a quedar en el mundo de Matrix. Es una tempranita. Ya me duele la cabeza de todos los días. A mi esposa sí le gustó. Yo, mis payasas, todavía no voy a probar. A mí todo se gusta. Bueno, las burcas, las coluncas. ¿Coluncas? ¿Tú vas a comer? No. 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 Ay, se mordió la lengua el señor. El chicharróncito de... De esos duros, pero tiene remojado en la salsa roja. En este caso. Está buena. Está buena. No, no creo que sea así como que muy llenadora. Es un tamaño chiquito y no trae mucho contenido. Pero aún así está muy rica. A ver. ¿Puedes mi tarjeta? Estoy chata. Ahora vamos a probar la de mi esposa. ¿Qué recomendación de mi hija? Pues parece carnita, carnita de pollo o de polquito. ¿Qué pasa? ¿De qué es? ¿De pollo, da? Es de pollito. Es mole. Así como el típico mole que le ponen así en los platillos con arroz. Chocolatoso. Está bueno. Ese también está bueno. En resumen, está muy bueno los dos. Chilitos jalapeños en vinagre. Están en bravo. Están en bravo. Me comentan que están en chilosos. No todas las veces salen en chilosos. A veces son puro cuento. Sale el chorro de vinagre, miren. De por sí. ¿No importa? De por sí. Yo creo que tengo muchas servietas. Hora por favor. Que están en chilosos, ¿no es cierto? Sí. Pues amigazos, pues miren. Vamos saliendo de aquí de las tortugas ninja. Y ahí donde se ven estos arcos, que es un acueducto, si no me equivoco, los famosos, el famoso acueducto de Morelia. Creo que hasta por ahí unos billetes aparecían. Vamos a agarrarse al centro. A dar una vueltita así rápida. Yo necesito efectivo para las casetas. Para agarrar retorno. Y vamos a ver que vemos ahí algo para llevar de recuerdo. Nos falta por ahí una personita de regalarle. Así rápido, vean viendo cómo se ve. Empieza allá. Allá empieza. Estamos chaparrón. ¿A ver aquí qué? ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? Ah, caray. ¿A quién empieza a chavar? Pues a mí. Ay, gordito. Atrás de mí no viene nadie. Estábamos solos y de repente se nos caeran. Si tú eres de aquí, de Morelia, qué mala onda. Estás viendo que traigo placas de Jalisco. Son bravos, son bravos. Estás viendo que traigo placas de Jalisco. Miren, aquí no avanzamos nada. Pero como aquí ustedes mismos se entienden su cochinero. No se pitaron, ¿verdad? Canijos. Ah, pero no fueron con placas de otro estado porque se lo quieren comer vivo. Canijos. Me parece que estamos en el depo aquí mañana. ¿Mierda? Pues, ¿cómo no? Me he visto en... En la tele, gordito. Mira, fue en una vez. Como que hay algún eventillo por ese lado, amigos. Miren, esa carta. Ya se van haciendo más grandes. Ah, sí. Ya vemos, arquitos ya van aumentando de tamaño. ¿Y por qué mañana? Pues, porque la calle se va haciendo para abajo, amor. Ah. Y como el agua tiene que estar en nivel para correr. Porque antes no había bombas de... No había bombas de agua, entonces, pues, tenía que nivelarlo con eso. Ah, para que se fuera con la corriente. Para que hiciera exactamente por la gravedad. Entonces, vamos a agarrar por ese lado del parque, pues, según la flecha que está ahí, ¿no? Adelante, ahí por donde va aquí el carro blanco. ¿Dónde va el carro negro? No, por acá, por la camioneta gris. Ah, es que como la flecha dice, centro histórico. Ahí le siguen los arcos. Una quinceañera, miren. Una quinceañera, sacándolo su foca. Ahí con sus damas. Estamos en el centro histórico. No, 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 no La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Mucha gente, ¿verdad? Es domingo Miren los autobuses turísticos Vamos a parar aquí a mano izquierda En un estacionamiento que parece un castillo Miren que bonito Pues aquí también a la derecha se ve muy bien El lugar Parece medieval esto, ¿no? Está lleno Olviden amigos, que ya está lleno Así como nosotros Pues déjenme decirles que Aquí a ustedes de Morelia Que me dan celos Está muy bonito Su centro histórico Vamos saliendo aquí del estacionamiento Pero ya vi más o menos Hacía lo rápido Todo está muy bonito Miren ahí esas Zonas de comer Allá al fondo no sé qué será Se ve bonito Hoy venimos de entrada por salida Me gustaría Me gustaría Poder tener más tiempo Para conocer más de aquí Pero lamentablemente Se nos está haciendo tarde Aquí era donde iba a dejar mi camioneta Aquí era donde iba a dejar mi camioneta Una tienda de ropa ahí arriba Miren ahí está Ahí se los pongo en una foto De Morelia Que oscote miren Como que acá en Morelia se daban las cosas más a lo grande Miren Y clásico los payasitos que no faltan En cualquier plaza grande Ahí están unos Miren Por el banco Miren esa calle No crees que haya ropa ahí No crees que haya ropa ahí Como que esa parte se va a ver caída Amigos Como que la acaban de renovar O se está cayendo Y la están cuidando No sé Pero se ve de otro color Así casuales miren Miren Tres días fueron pocos amigos Y es una esquinita Nomás de acá De Michoacán No voy a entrar Nomás entrar por salir Es que ya los traigo bien nariscos Bueno ya estamos aquí amigos Capaz que ya no vuelvo Miren aquí los portones Muy parecidos a los de la Catedral de Guadalajara Como dobles Y con esta parte aquí Obviamente enorme Miren Así no le podría calcular Cuanto mide de altura Pero Mínimo De unos 30 o 40 metros Grandísimo Aquí para tirar la basura La puerta Para que entre El altísimo Miren Altísima también Vamos poniendo por acá Donde no escorbemos Tanto a la vista De la gente Que está ahí Miren este altar Enorme Miren este altar Miren este altar ¡Gracias! 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 No hay una observación Queremos encontrar un banco Ya les comenté que para pagar las casetas Porque no traemos Vamos de paso Aquí, no sé que pasó como que una manifestación también y tienen todo esto lleno de vandalizado y la puerta tapada con esas láminas Miren estas bicis dobles Para cuatro personas No sé cuántas Pero ¿Para cuántas personas, amigo? Para 14 Ah, 14 personas, vienen juntas Yo pensé que eran cuatro, pero no Es como un trenecito de bicis Ya llegué a la meta de mis pasos Del día de hoy Listo, amigazos Aquí hay una controversia Mi yerno Dante dice Que esta es la entrada principal Y nosotros creemos que es por la avenida Si alguien sabe Déjenlo en sus comentarios, por favor Quítenos Lo tonto Pues bueno Ya nos vamos retirando Ya encontré el banco Y Ya por último Queremos ver si encontramos un lugar Donde vendan algún tipo de recuerditos Para una personita Al que no quiero decir su nombre Porque luego Si no encuentro se me va a chivir ¿Verdad? Así mero Así mero que tengas, amigazos Ahora vamos en lo que podría ser la espalda No sé Yo veo de frente el Santísimo Y todo El altar Hacia la avenida Pero este muchachón dice que no Miren estos cuates ¿Cómo les gusta? Le digo que son agresivos aquí A no dejarse están Uno y el otro Estira y afloja ¿Qué se ganan con gastarse el hígado? No se enojen Tienen un estado muy bonito Aquí el centro histórico de Morila Muy bonita Para que se anden ahí mordiendo Agresivos Si no les gusta manejar Pues no manejen Dedíquense a otra cosa Bueno, hasta aquí todo es normal Todo eso lo encuentro en Guadalajara Tenemos que encontrar algo especial Para esa persona Eh, que dijeron Ya va a soltar la sopa No No la solte Ahora vamos pasando Para que a ver si no se cae esta madre Justamente Ya la libre Ya la libre Vi esta calle que está aquí a la izquierda Muy adornada Y creo y espero encontrar ahí algo bonito Miren Ahora se escucha el organillero Ya lo vi Ahí andan enfrente Dejo sacando una moneta para regalarles Ahorita que se me acerquen a pedir Ya estoy listo Aquí también a nieve de pasta Pero ya no voy a probar A mí les he comido mucho Si están ricas y toda la cosa Pero no Ah, los famosos gazpachos Eso si me falta de probarlos Amiga Listo Acá hay gazpachos La cerrada Gazpachos Sandoval ¿Cuáles son más buenos amigos? Obviamente para cuando ustedes vean este video Pues ya me los habré bajado Crepacos Los gazpachos amor Ahí están los famosos gazpachos Hay que pedir uno que sea para probarlos Ya ando bien llenito la verdad Pero ni modo que me vaya sin probarlos Tan lejos de mi casa Para irme sin probar los gazpachos Ahorita vemos De acá, de allá ¿De dónde? Aquí se ve menos gente Pero eso puede ser una mala señal Bueno, miren Como por arte de magia Es una fila Que es el tradicional Ah, pues es tradicional Así escuché que dijeron ¿Me das uno por favor? ¿Tradicional con todo? Sí No sé qué es todo Pues no sé qué es todo Ni qué es tradicional Así que amigos Y esto se le echa A ver si no pasa nada Yo les recomiendo El botecito aquel que es culpa de tamarindo Es casero y está muy rico ¿El botecito rojo? Sí ¿Esta? ¿Tradicional con todo? ¿Esta amiga? Sí Sin chile A ver amor Déjale pago aquí a la señorita De entrada pesa como Alrededor de unos 700 gramos Bastante frutita Para nosotros se parece mucho Una escamocha Allí es de Guadalajara Aquí lo que lo hace diferente Es el queso Y el chile Pero trae así como Un jícama Mango Pareciera No sé Está bueno Vamos a pasarla Aquí con todos Buscábamos algo así como Un recuerdito Pero no hemos encontrado Saludos a la muchachita La chiquilla La chiquilla Que me la paga A mí se me gustó Eres muy seria La muchachona No sabemos Que sea Dicen que ya han visto Varias chavas Mi esposa Y mi hija Pero no se explican El por qué Están vestidas así Miren aquí este joven Me va a volver a pedir dinero Y aquí ya le tengo Otra monedita Mira Como hace ratito Que pase Me tocó una señorita Pues Me sale feo no darles Ya saben Hoy la canción Es la de Caminos de Michoacán Aunque casi no se les distingue Porque la verdad Entonces es una máquina Que está arreglada Y de repente Como le mueva el cuate Y a la perilla A la manivela Es como Puede cambiar un poco El ritmo Pues parece que no vamos A encontrar nada Ahí si vemos algo Les platico Y si no Y si no Pues déjenme su like Y pues esperen Un día que venga Con más calma Para grabarles más El zoológico De por acá Hay un parque Muy bonito enfrente Tal vez me anime A pasar ahí Ir a la A la isla De Canizio Y así Varias cositas Que me faltaron También pasé Dos o tres veces Por el panteón De Tsing Tsung San Quise pararme ahí Pero la verdad Me sentía muy presionado Con las personas Con las que venía Porque ellos querían Llevarme a algún lado Y yo quería pararme en otro Entonces Me dejé llevar ahora Por ellos Entonces para la próxima Vengo a ver Si puedo venir Más relajado Sin tanta presión Para ir a sus lugares Más relajado Y así Más relajado Más relajado Gracias por ver el video.